En otras noticias noticiosas bien locas, locas, locas Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado La gente está loca, yo igual estoy alocado Mi esposa obliga a su marido a vender su Playstation 5 Tras descubrir que no era purificador de aire ¡Los descubrieron! ¡Es la gestapa! Suegra, en línea, salió con su hija desde hace 3 años Y aún no fue a entrar a su cuarto A llorar con tu mamá Lo entenderás cuando tengas una hija ¿Y cómo quiere que tenga hija? Si no me... Si no me deja entrar al cuarto Atrevido Hoy me levanté reloj ¿Por qué, Mateo? Porque sí El pío pío de todos El pío pío del Brian Ni te lo cruces, papi, ¿no? ¿Qué vas a cocinar tú? ¿Qué caldo vas a cocinar? ¡Qué pollito con papas! ¡No, no, no! ¡Qué pollito con papas! ¡Oh, con... oh, guachi re concha! Y en otras noticias noticiosas para noticiar a gente Bien noticiosa, noticiosa, bien noticiosa Se quedaron sin alcohol en una fiesta Y bebieron gel... Gel desinfectante Que siga la fiesta, chicos ¿Qué? ¿Qué ching? ¿Qué? ¿Y tus amigos son chéveres? Los amigos son amigos para siempre y por siempre ¡No, no! ¡No manches! No se hagan... Mis mejores amigos Oye, casi no uso el messenger ¿Qué tal si mejor no hablamos por ningún lado? Vale, abrazo O no se hagan, sí Ve que agresivos Nadie El desgraciado que pasa a las 3 AM A las 3 AM por tu calle Soy... ¡Francesco! ¡Fiel! ¡Francesco! ¡Pirgini! ¡Fiel! Amor Estos zapatos me gustan para ti Yo te los compro Míretelos ¿Estás loca, amor? Vinimos a buscar zapatillas para ti No seas ridículo Va a ser mi regalo de Navidad Títate los zapatos Tú Este podría ser un día trágico Podría ser el fin del Hombre Araña En otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa ¿Qué noticias, 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 noticiasas? El perro más viejo Vive en un pozo sobre la tumba de su dueño Al atrás Eso sí duelen Mientras tanto En el grupo familiar Familia García Abue Sí, viejitos Te vendo mota, abuelita Esa harina Mamá Paula ¿Qué cosas dices? Abue ¿Y en cuánto está? Regalicen a mota, puto Esta es la segunda perra con el hocico más grande del mundo La primera eres tú Y hasta que no te la rompas Vas a estar a gusto Mi pasión es armar bicicleta Mi pasión es armar bicicleta No mames Y cuando llegué La té de Troy No, Gabriela Té, estoy harto del semestre en línea Así se divierten los niños en mi barrio Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo, soy Las cosas como son Esto es Latinoamérica Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Mujer le propone matrimonio a criminal Resulta ser policía Y lo arresta en el altar Y mi turrón ya no sirve nada en esta ocasión Te lo voy a dictar en esta canción Observa mi turrón Así está mi corazón ¿Por qué se escucha tan mal mi música? Si tengo mis audífonos ¿Sonia? ¿Qué? Refinado Hombre es cuando su novia los deja Bueno, vamos a jugar Sopa de pescado Ah, no, 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 no No, no, no Ah, no me vas a atentar Nosotros no hacemos eso Nosotros no nos vamos por esos rumbos Al pecado dile no Tal te noto muy cambiado ¿A qué se debe? Adiós No, ay, está bien Adiós Ya me voy El perro spinner no existe El perro spinner En 3, 2, 1 Zoom Me ponen un doble tempo Y empecé mi parrapada Para demostrar talento y una rima Te contamos todo sobre los biersexuales Los hombres heterosexuales Que se sienten atraídos por otros hombres Solo los viernes ¿Qué? 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 O Alexander ¿Cómo está el agua? La verga Uy, qué rico Señorita Coca o Pepsi Deme un gramo Y una Pepsi Y una Pepsi Regalicen la moto Puto Yo nazco Mi papá y sus amigos El lunes Uy, no, qué romántico Hombre es así El martes Qué dolor Qué dolor Pero la firme Que a mí me llega Vete con cualquiera Te voy a comentar algo compañera Te cagaste porque al Netflix Le cambié la contraseña Me gustas mucho Y quiero que seas mi pendeja Diré pareja Jalo a las dos Yo le entro Y vivieron Felices Para Siempre Que acabo de ver Me encanta cuando me besas Y me dices Miea ¿Qué dijiste, estúpido? Cuando te mueras No te vas a llevar nada Yo Mira y aprende ¿Qué pedo? Desgraciado Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Hombre discutió con su esposa Caminó 450 kilómetros Ala El hombre quería aliviar la tensión Y se puso a caminar sin detenerse Increíble Señor ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Lo hace por los desamparados? Mi mamá acaba de morir Uy, no lo puedo creer Lamento escuchar eso Sí Estoy para ti si necesitas algo Tengo novio ¿Qué? Y yo tengo mamá Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado La gente está loca Yo igual estoy alocado